Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como cada vez hay menos personal, como cada vez las listas de espera son desastrosas y ante eso lo único que nos queda es salir y aparte de esto estamos haciendo muchas más acciones, pero tenemos que salir a la calle a defender la sanidad pública. Bueno, la sanidad pública... Rosa Rico Rubio. Soy miembro de la plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública y Provincia. Lo primero es decir que la sanidad es algo tan importante que no lo tomamos en serio, pero que la salud pública va a depender de lo que la ciudadanía queramos que sea. Y esto parece que es muy simple, pero que desde los poderes públicos lo que se está haciendo es privatizar la gestión de la sanidad. Esto significa que nuestros dineros de los impuestos van directamente a los empresarios de la sanidad para que ellos gestionen lo que quieran gestionar. No somos dueños de nuestros dineros. No somos dueños de nuestros dineros para gastárnoslo en nuestra sanidad y nos la están desmantelando. Y de ahí partimos estas movilizaciones que queremos el domingo día 7 que sea multitudinaria y que la ciudadanía la ponga. ¿Qué es lo único que quería decir? Buenos días. Jorge de Roa, de la Coordinadora Defensivista de Jairo. Lógicamente, nosotros nos adherimos a la manifestación de la sanidad porque las personas mayores somos de las personas que más necesitamos la sanidad. Bueno, es un servicio que no es necesario, vamos, por la propiedad. Entonces no podía ser menos que las plataformas de las pensiones se dieran a esta plataforma de la sanidad para reclamar nuestros derechos y que no se carguen algo tan preciado que tenemos como es la sanidad. Que poquito a poco ese algo está estudiado. Se lo quieren cargar para que tengamos que ir a la privada. Y en muchas bolsillas no podemos permitirnos el lujo de la privada. Tenemos que seguir manteniendo nuestra sanidad pública. Es necesario. Muchas gracias. Y el de Fonso Espinoza, de la plataforma de pensionistas de Linares. Como se ha dicho, el día 7 de abril, el domingo 7 de abril, hay convocadas manifestaciones en todas las capitales andaluzas por las mareas blancas y las plataformas en defensa de la sanidad pública de calidad. En concreto, en la manifestación de Jaén, los convocantes son las mareas blancas andaluzas y la plataforma ciudadana de la provincia de Jaén en defensa de la sanidad pública de calidad. La plataforma de pensionistas de Linares, estamos integrados como una de las organizaciones componentes de esa plataforma provincial. Cuando surgió esta convocatoria, venimos observando un deterioro paulatino de la sanidad pública andaluza. Como se ha dicho, se van deteriorando. Las listas de espera no dejan de aumentar. La atención primaria cada vez dan más tarde para una consulta con el médico de familia en atención primaria. Incluso las consultas telefónicas con 10 y 12 días de retraso, 10 y 12 días para que te vea el médico de familia. Estamos asistiendo a un deterioro paulatino de la sanidad pública andaluza. La Administración andaluza, la Junta de Andalucía, que es quien administra y tiene las competencias para la sanidad pública, está procediendo a un desvío de fondos paulatinos hacia la sanidad privada, dejando de invertir los recursos públicos en medios humanos con profesionales sanitarios en la pública y medios materiales en la pública. Reforzar la sanidad pública, que es lo necesario y es la que nos cubre a toda la ciudadanía y la que nos iguala a toda la ciudadanía en ese derecho a la sanidad pública. Como ha dicho el compañero Jorge de la plataforma de la coordinadora de pensionistas de Jaén, alguien se preguntará, bueno, y los pensionistas, ¿por qué hacen, además de preocuparse de las pensiones, ¿por qué hacen ahora una marcha andando de Linares a Jaén? ¿Por qué hacen una marcha andando de Linares a Jaén por la sanidad pública? Es obvio, nosotros representamos a personas mayores, de edad avanzada, por biología, pues se padecen enfermedades crónicas. Somos usuarios más frecuentes de la sanidad pública y estamos viviendo día a día, día a día, se está notando ya y cuando nos reunimos en nuestra plataforma la gente iba comentando el deterioro que van sufriendo, los retrasos en las listas de espera y dijimos, algo tenemos que hacer y surgió esta iniciativa. La iniciativa de hacer una marcha de Linares a Jaén andando para llamar la atención de la ciudadanía, para que se conciencie toda la ciudadanía, no solo las personas mayores, esto nos incumbe a todos, para que se conciencie toda la ciudadanía y la manifestación del domingo sea un éxito y sea mayoritaria y obligue a la Junta de Andalucía, obligue a la consejera de Salud Catalina García, obligue a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, a tomar medidas. Algo tienen que hacer, no podemos seguir con este deterioro. Si queréis explico la marcha, la marcha la hemos planteado, teniendo en cuenta la edad que tienen las personas que van ahí andando, la hemos planteado en cuatro etapas. Parte el día 3 de abril, el próximo miércoles, 3 de abril, de aquí, de esta misma fuente, de Linares, de la fuente de la Constitución, y va hasta Bailén, en la primera etapa. Cuando finalizamos cada una de las etapas habrá una charla, reparto de propaganda, las intervenciones de la gente de la localidad, para concienciar a todo el mundo para que acuda el domingo a la manifestación del 7 de abril en Jaén. La segunda etapa, el jueves día 4 de abril, entre Bailén y Mengíbar. La tercera etapa, el viernes 5 de abril, entre Mengíbar y Villarobordo. La cuarta etapa, el 6 de abril, sábado, entre la Infanta y la estación de tranvía, el parking que hay al lado de la estación de tranvía de Jaén. Y la quinta, ya no hay quinta etapa, pero es coincidir el domingo con la manifestación que partiremos desde esa misma estación de tranvía, con todas las personas que quieran acompañarnos, subiendo por la carretera de Madrid, hasta incorporarnos al inicio de la manifestación, a las 12, en la plaza Jaén por la Paz, que es de donde parte la manifestación. También quería decir que en la coordinación de esta marcha y en el apoyo de esta marcha, hemos contado, como se sabe, con la plataforma de Jaén en defensa de la sanidad pública, pero hemos contado también con organizaciones, con muchas organizaciones de las distintas localidades. Hemos contado con la plataforma de pensionistas en defensa del sistema público de Bailén, con la plataforma en defensa de la sanidad de Villatorre, con la coordinadora, como decimos, de Jaén en defensa de la sanidad pública. Muchos de sus integrantes nos acompañarán en cada una de las etapas. O sea, intentamos que esto sea una cosa de toda la ciudadanía, porque a todos nos incumbe. Y como he dicho antes, algo tenemos que hacer. Esto se tiene que parar. No podemos seguir así, porque lo vamos a notar en nuestra salud. Se está notando ya en la salud de la ciudadanía. Yo quería preguntar, porque se ha hecho una campaña para informar a la ciudadanía sobre los derechos que se tienen, cuando nos pasa algo como la lista despega, que no nos atienden. Hay que recordar individualmente qué podemos hacer cada persona para hacer fuerza y para que todo esto no llegue a un detrimento que está sufriendo la sanidad pública. Bueno, hay una ley de garantía de plazo que se lo están saltando totalmente. Entonces, nuestra misión es informar a los ciudadanos, aunque está el teléfono de salud responde, pero informar de los plazos, que también tenemos propaganda que estamos llevando aquí, unos conflictos, para informar a la gente de que esos derechos se lo están saltando. Y qué se puede hacer, cómo se pueden hacer las reclamaciones y qué se puede hacer. Porque muchas veces las reclamaciones sí funcionan. Entonces, esta campaña, que ya se hizo anteriormente, pero está siendo un éxito ahora, a lo mejor también es un éxito porque cada vez está peor la situación. Y entonces la gente está mostrando mucho interés. Entonces nuestra misión, que partió de allí y de Jaén, que decidimos hacerla, está siendo un éxito. Aquí en Jaén también están, en Linares están colaborando muchísimo, sobre todo los pensionistas que son estupendos, maravillosos, y se están sumando a otras ciudades y pueblos de Jaén. Por lo tanto, es importantísimo que la gente conozca sus derechos porque, conociéndolos, vienen los plazos que tiene cada cosa, cada intervención quirúrgica, cada prueba diagnóstica, cada primera consulta médica. Conociendo los derechos, conociendo esos derechos y sabiendo los plazos que tienen, podemos hacer reclamaciones y a veces funciona. Lo que no podemos hacer es que la gente no lo sepa. Nuestra misión no solo es salir, que mucha gente dice, siempre estáis protestando. No, no estamos protestando. La situación, aparte de que está fatal, es informar a los ciudadanos de sus derechos. Por mí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muy bien. ¿Puedo decir una cosa? Estamos recogiendo firma. Que eso también, porque forma parte de la campaña en toda Andalucía, que lo diga Rosy. Espérate, que me lo va a decir Vale y aparte... Y también está en una campaña... Sí, la campaña de Reclama Conoce y Reclama tu Derecho, que es por lo que tú nos has preguntado, pues ha salido muy bien, se está haciendo en toda Andalucía. Empezó en Jaén, pero se ha propagado por toda Andalucía. Y junto a esa campaña tenemos los puntos esenciales, básicos, que le estamos pidiendo a la ciudadanía que firme, para que la gente que nos oiga, que sepa que estamos recogiendo firma y que puede firmar, y así apoya. Ha dicho que cómo podría apoyar. Pues pueden apoyar haciendo reclamaciones, firmando esto y acudiendo a la concentración. Gracias. Bueno, vamos a firmar. Muchas gracias. Déjale que firme. Claro. Hay que firmar su firma. Coge un poquito que ya se sale.